Otros cuatro, podéis empezar. Adri, con la mano derecha, treinta. Son dos intentos, y si te cae, pasa otro. Tú sigue, cuando se te caiga dos veces, pasa otro ejercicio. Gracias, Mario. ¿Alco, ala, ala? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Una mano. Bien. Gracias. Gracias. Eso es par de las manos, ¿vale? ¿Algo, eh? Sí, sí. ¿Vale? 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 Ahí va. Ahí va. ¿Vale? ¿Vale? Ganada la letra, yo. Sí. ¿Eh? Es Melanie. «Incompaña». ¿Qué es maravillazo? ¡Gracias! El guapo, ¿no? 35. 25. ¡Gracias! Lo mismo, solo que... 30 veces también. Con esta son 60. ¡Gracias! ¿Qué es eso? A ver, o sea... ¿Cuál ha hecho? ¿Eso ya lo ha hecho? Es que no sabía lo que era la falta que lo había dicho. Frequently... Normalmente la gente piensa que es otra cosa, como un insulto en inglés, ¿no? Yo pensaba que era con este nada. Es que es Frequently. ¿Has hecho...? Frequently... Has... Justamente... ¿Cómo? ¿En la misma mano? ¿Por qué ha pasado lista en tanto alto? No, Mario... ¿Alternativo? Ahora... Ahora... ¿Ya lo has hecho? Sí... Pues ahora... Con la derecha, las dos... Bueno, pues... Si se te cae, haz otra vez. Si se te cae otra vez, pasa al siguiente. Pero tienes que hacerlo a la vez, claro. Andrea... Sí, sí, ciclo. No, pero... ¿Qué tal, hombre? Eso es como si fuera una. Con las dos. Sí... Ah, vale. Así. Ah, vale. Ahora, haz otra vez. Esa es esa, ¿eh? Claro. Sí, hazlo. Ahora con la izquierda. Ahora es con la izquierda. Para la izquierda, vamos. Bola izquierda, vamos. Bola izquierda, vamos. Ya... Ahora con tres. ¿Qué tas mideos? Uno, dos. Ahora con tres. A las tres bolas, dos manos. A igual, sí. Vale, a dar el rebote en el suelo. Lo mismo que en el suelo. A dar el rebote con la mano derecha, 30 veces. Así. Lo puede agarrar. Lo puede agarrar. Lo puede agarrar. Si quieres, lanza la... Como el traigo de la mano, es mejor que el bote. Así, lanzando. Sí. 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 Ahora viene la graciosa, ahora con los tres, está grabado, ahora con tres, en plan una, otra. Ahora con sube del bosum, encima del bosum esto, quizás la misma, derecha, igual que al principio, la derecha. ¡Vamos, todo! ¡Vamos, todo! ¡Vamos, todo! Gracias. 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 Y esa pose. Favi de la cultura. Que la vida es muy grande. Ahora, si el fundamental es la tendencia en el yendo. No, este. Eso es como esta. De la mano a otra. Que le vale girándolo. El último le vale la balita. La cár reduce la de la agricultura. Cuando te agarras no te la puede pasar que no te la puedes. No, un buen calmo. Que no puede pasar antes de la por debajo ¿Ahora? Lanza una y después la otra ¿Ahora ahí? Ahí ¿Canto abajo? No te puedes caer, si no te puedes caer por debajo A ver, a ver ¡Uy! Está grabado ¿Qué le ha pasado? Sí, era para que te quedes en el sitio y llegas a ti ¡Oh, oh, oh! ¡Ey! ¿Y la catedral? ¿Por qué no ha pasado? ¡Ah! ¿Ahora que ha llegado bien? ¡Ah, la catedral es siguiente! ¡Ah, la catedral es siguiente! ¡Ah, la catedral! 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 ¡Ja, la catedral! ¡Sí! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.